Bueno, creo que ya me ha presentado, yo soy África, y mi vida cambió hace 13 años. Yo pasé de los libros de doctorado, en ese momento estaba haciendo el doctorado, a las cartillas rubios sin pasar por la casilla de salida. O sea, pasé a eso, a ir mi madre corriendo al chino a comprar cosas para que yo coloreara. Mi vida en ese momento, llamaron a la puerta, abrí y era el doctor House, tal cual. Yo tengo tres enfermedades raras, ¿vale? En el 2005 me detectan, me diagnostican un Guillem-Barré. Además fue muy gracioso, a ver, es gracioso, ¿vale? Es gracioso porque yo empecé a notar cosas extrañas. Y es como, uy, que me caigo. Y bueno, me fui con unos colegas, era sábado, y me fui con unos colegas a casa de unos, ¿vale? Estaba allí, y todo el mundo estábamos viendo una peli, todo el mundo viendo la peli, y yo intenté coger una patata, cojo la patata, me la meto en un ojo. Y digo, yo no he tomado nada, ¿vale? Todos estaban viendo la película y no había problema, y digo, lo voy a volver a intentar. Cojo otra patata, a la cama de mi cabeza, y digo, uuuh, estoy peor de lo que creo. A la tercera patata, ya que la tiré por el sofá, me parece, ya intenté levantarme. Al intentar levantarme, ya empiezo a fallar, pero como todos estaban pendientes de otras cosas, yo fui y digo, voy al baño. Bueno, cuando llegué al baño ya vi que tenía medio lado de la cara, un poco más caído. Ahora no se nota mucho, pero lo he tenido, ¿vale? Y ya me di cuenta de que algo ocurría. Les dejé el baño a mis amigos como un bebedero de patos, porque yo mi única obsesión era intentar beber agua para ver si era capaz. Y claro, no era capaz. El agua iba para atrás, para un lado, para el otro. Bueno, me lo pasé pipa yo sola en el baño, ¿vale? Cuando salí, ya no podía casi andar, ya empecé a flaquear. O sea, hago estos movimientos porque son los reales, o sea, no os estoy exagerando. Cuando llegué ya lo único que quería era, terminemos la farra en el hospital clínico o donde sea. Vosotros decidís, ¿vale? La noche la acabo yo. Pues acabamos en el hospital clínico, fue una noche intensa, imaginaros con pruebas. Y ya no salí de allí en mucho tiempo, ¿vale? Esa fue el primer brote de Guillén Barreo. A los nueve meses, y esto ya es más raro, cuando ya visita una semana antes de neurología, me dice el neurólogo África, estamos viendo el final. Venga, venga, ya vas a empezar a andar, te queda poquito. Te queda poquito, llego con otro brote de Guillén Barreo, otro tiempo en el hospital. Y el problema ahí, imaginaros, con 30 años, yo creo que si tú es 30 años, en lo mejor de tu vida yo acababa de aprobar una oposición en la universidad, y te viene esto encima, me acababa ir con mi chico a vivir con él. Vaya amarronazo, ¿eh? Para chicos. Sigo con él, sigo con él. Todos los depósitos, los depósitos, los depósitos. Y entonces, y encima más jóvenes. Entonces, la historia es que, imaginaros psicológicamente cómo te puede afectar, poneros en vuestro lugar, que, hombre, siguen más jóvenes, pero la edad es parecida. Bueno, yo me lo tomé con muchísimo humor, porque cada vez que me decían, vas a tardar mucho en andar, yo solo oía, vas a andar, vas a andar, vas a andar. Y decían, no, no me estás entendiendo, vas a tardar mínimo dos años seguramente en empezar a andar. Y yo decía, pero voy a andar, ¿no? Y decían, sí, pero dos años, ya, pero me has dicho que voy a andar. Bien, esta fue mi primera incursión en la enfermedad. Fue duro, ¿vale? Pero me lo pasé muy bien. Me ha hecho gracia porque me siento muy identificada con compañeros, porque con Pilar me ha hecho mucha gracia cuando dice, me tomé la tostada y el café, porque yo tenía pánico al principio. O sea, yo, aunque no lo parezca, voy un poco, o sea, no soy Nieves Álvarez andando, ¿vale? Entonces, me cuesta a veces, y bajar la escalera, yo he aprendido a mirar, ¿vale? Sé dónde coloco las pies un poco, porque tengo vista. Para mí la vista es fundamental. Yo ahora mismo, de rodilla para abajo, me podéis dar con el martillo todo lo que queráis, os dejo luego jugar conmigo, no voy a moveros nada, ¿vale? Mi pierna no se va a mover. Y no tengo sensibilidad. Para mí los pies son dos empanadas a las que intento comprar zapatos bonitos, ¿vale? Y poco más, ¿vale? No, 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 me duele mucho. Tengo dolores neuropáticos grandes a partir del guillén. Pero aquí no se acaba mi historia. Qué guay, ¿eh? El destino venía con más temporadas de House, en mi caso. La segunda es secundario, es el síndrome de Reinau. En mi caso ese ya ni me acuerdo. La cuento, pues, porque a veces cuando te preguntan, el médico lo apunta y ya está. No es grave, es muy molesta para mí, porque me quedo, además, soy tan original que se me queda una mano helada, pero en contra del pie, que es de la misma, se me está calentito, pero el otro está frío. Bueno, lo paso fatal, ¿vale? Ahora mismo lo estoy sufriendo. Pero, bueno, eso para mí no es importante. Ya en 2013, viene la guay también, ¿no? Llego, Parque Europa, ¿vale? Jornada guay con amigos. Siempre me pasan las cosas con amigos, ¿sabes? Estamos allí y empiezo a encontrarme fatal. O sea, además, ¡jo, qué mal me encuentro! Bueno, llego a casa ya con la cara totalmente deformada, pero yo como siempre soy muy optimista y nada hipocondriaca. Dije, bueno, esto es el sur, por ejemplo. ¿Vale? Al día siguiente, pues, amanezco y me dice, Juan, pues, tienes peor la cara. Y digo, Juan, ¿cómo me quieres? Pues, la tenía peor, es cierto, ¿sabes? Ya tenía multos por todos lados yo. Y, claro, ya fui al ambulatorio, me meten un guasonado, pasa. Vale, si sigues así, mañana, a ver. Al día siguiente estaba peor. Vale, ya tenía fiebre muy alta. Bueno, fui otra vez al ambulatorio. Pues, ya es el último chute de un guason que te vamos a meter, ¿eh? Si no, al clínico. Y digo, joder, otra vez al clínico. No, por favor. Claro, yo en rehabilitación, para mí sois dioses, ¿vale? Luego os voy a contar algunas cosas, pero rehabilitación he estado mucho tiempo, tanto en terapia ocupacional como en físico, ¿vale? Mucho, mucho tiempo. Año, ¿vale? Año y medio. Todos los días, cuatro horas, trabajando y pa, 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 una campeona. ¿Vale? Al final, es lo que dije, el vínculo que se crea es increíble. Es increíble. Y también como a Pilar, a mí me dijeron, que por eso estoy aquí, para que veáis que he hecho mucho gasto en la seguridad social, pero ha merecido la pena, ¿vale? Pues me dijeron que no iba a volver a andar, que no lo intentara, me dijeron. La frase, delante de mi madre, eso, ¡oh! Lo tengo aquí, ¿eh? Dice, déjalo, ¿en qué piso vives? Cómprate un bajo, ¿vale? No lo intentes más porque no vas a volver a andar. Perdona. Ya puedo hasta hacer esto, ¿eh? Sin mirar. Claro, el mensaje, por eso, ahora que vosotros vais a salir dentro de nada, por favor, tener cuidado con las palabras, lo que ha hecho Marimar. Como yo le dije al médico rehabilitador, a mí me da igual lo que me digas. Se lo dije con respeto, ¿eh? De verdad. Pero yo me da igual. Si yo puedo, si solo puedo mover un dedo, yo voy a estar toda mi vida para mover ese dedo. ¡Oh! Bueno, pero es importante que cuidéis las palabras. Y que es verdad que si alguien puede hacer algo, si vosotros le decís que no, porque yo fui luego corriendo a mi fisio, imaginaros ese día cómo me quedé y cómo se quedó mi madre, que de eso ya es otra historia y ya no lo voy a agotar. ¿Vale? Pero ese día yo fui a mi fisio y le dije, Miriam, ¿de verdad no voy a volver a andar? Lo que me digas tú, que me ves todos los días, yo voy a hacer. Y me dijo, si estás trabajando como una mula, ¿cómo no vas a andar, aunque sean dos pasos? Claro, le dije, entonces hay mucha gente en silla de ruedas que puede andar. Dice, más de la que crees. Tienes razón. Tienes razón. Si aquí un médico te dice, no lo intentes, no sabéis lo que cuesta volver a aprender a andar. ¿Vale? Muchísimo. A mí yo he tenido que aprender a escribir, a aprender a andar, a aprender, esto es una indiscreción, a desabrocharme el sujetador. Chicos, os entiendo, es súper chungo. ¡Súper, súper chungo! Yo lo vi en las películas, yo digo, qué torpes son. No, no, no. Vale, paciencia, es que es muy difícil. ¿Vale? Parecen tonterías, pero es muy, muy complicado. Si a tú una persona que está dándolo todo, le dices eso, si no tiene, como decía Pilar, yo tengo mucho genio, pues si no tiene el empuje o el empuje familiar, se va a ganar en la silla de ruedas porque es lo más fácil. Porque lucharlo es muy, muy difícil. Aprender a escribir, por eso aprendemos yo creo a los tres años, luego de verdad es una pesadez. ¿Vale? Uno ya tenía experiencia y sabía que la cosa no iba bien. Claro, no iba bien, efectivamente. Me llaman un jueves y me dicen que han visto, bueno, que habían visto cosas, que si el lunes tenía algo que hacer. No, 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 no. Bueno, pues te pasamos a reumatología, ya saben del caso, ya lo hemos hablado entre todos y ya, vale, te pasas todo el fin de semana viendo enfermedades reumatológicas en internet. No lo hagáis. Me pasaron y claro, me dijeron la siguiente noticia, desde el 2003 que estoy diagnosticada con lupus eristematoso sistémico. ¿Vale? El pobre dermatólogo estuvo como cerca de tres cuartos de hora intentándome explicar, porque además se preveía que mi lupus fuera bastante grave, por todos los antecedentes que tenía y por el brote que estaba teniendo. Entonces, yo en ese momento me iba hablando y me iba hablando y yo le decía, me viene fatal. O sea, es que ahora me viene fatal, es que tengo un montón de trabajo y me viene fatal. Pero, o sea, que no sabe usted lo que me viene. Y decía, no, no, sí, a ver, yo te lo estoy explicando, pero si es que da igual que te venga, no te venga. Es que esto es lo que hay y a partir de ahora tienes que aprender a convivir con él. Y yo, si yo convivo con quien sea, pero ahora mismo no. O sea, a mí me viene muy mal. ¿Vale? A todo esto, la noticia del primer Guillem-Barré al lupus, hay una diferencia clave de aceptación. En el Guillem-Barré yo era como una fiesta, aquello. No, 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 me lo pasé pipa, ¿vale? O sea, muy, muy bien. Aprendí muchísimo de la gente que tenía en terapia ocupacional y en fisioterapia. Aprendí muchísimo de gente a los que la gente, todo el mundo llamamos tuyidos o, yo, yo, yo soy una tuyida, ¿eh? No lo digo. Y, o, ay, que no tiene, no, es discapacitado. Discapacitado. Perdonadme. A ver quién aguanta esas horas de terapia y con ese ánimo y con esa fuerza preguntar, ¿vale? A todas, cualquiera de ellas. Entonces, es complicado, es complicado, pero había un elemento muy, muy, muy fundamental. Y es que yo era mamá. ¡Oh! Y como, porque claro, yo fui mamá. Y yo, ¿por qué no vas a ser tú? ¿Sabes? Eso sí, yo he seguido, ¿eh? Cuando dieron el ok, yo ya fui mamá. Pero, pero, claro, ya la noticia la asumes de diferente manera. Entonces me venía fatal. Me venía fatal, ¿vale? Mi familia, pues mi familia, imaginaros, 30 años, y yo en sí era ruedas, me tenían que dar de comer, me tenían que llevar al baño, me tenían que... todo, ¿vale? Lo que sí quería, ya para finalizar, que no sé, me va... Ah, voy bien, voy bien por esto. ¿Vale? Era comentaros tres cosas, ¿vale? Tres cosas. La importancia, que ha hecho referencia Alejandro también. Por favor, sonreír. Sonreír, sonreír mucho. La importancia de la sonrisa. Es fundamental. Nosotros, cuando llegamos a un hospital, es un territorio hostil, ¿vale? En el que podéis sonreír mucho, pero venís con una inyección. ¿Vale? No te va a pasar nada, tú tranquila, yo te cojo la mano, pero te voy a tomar la punción. De buen rollo no vais, ¿vale? Vais sonriendo, pero de buen rollo... Vale. Sonreír, porque además, para vosotros, nosotros seremos un paciente más, pero nosotros nos vamos a acordar de vosotros el resto de la vida, ¿vale? Tenerlo claro, para nosotros es un hecho importante en nuestra vida. El nacimiento de un hijo, un ictus, un Guillem Barré, ¿de acuerdo? Eso, tenerlo claro, la importancia de las palabras, también lo ha dicho Alejandro. Las palabras, lo que transmitís, puedes decir lo mismo, a mí nunca me mintieron. Los neurólogos jamás me han mentido ni me siguen mintiendo. El reumatólogo, el nefrólogo, el cardiólogo, todo acaba en oro. Yo ahora me lo pienso, ¿vale? Nunca jamás me han mentido, pero me han dicho la verdad de la forma en la que yo en cada momento podía entenderla. Y si el dermatólogo en ese momento vio que yo le decía que es que me venía fatal, el dermatólogo, estuvo más tiempo dedicado a mí hasta que yo entendí y cogí las riendas de mi vida con la noticia. Ser pacientes, vosotros, nosotros ya lo somos, ser pacientes. Las noticias no las entendemos al principio y tampoco queremos saberlas. A veces nos tenemos que engañar. Nosotros, no nos engañéis vosotros, pero nosotros nos engañamos. Y tenéis que ser pacientes, ¿vale? Con 30 años, estás parada. El día anterior estabas corriendo, bueno, yo poco, ¿eh? Pero estás corriendo y al día siguiente estás en una silla de ruedas sin poder hacer nada. ¿Vale? Eso, aunque yo reconozco que fui fácil y no me costó nada y me hacéis estupendamente, pero no es fácil, ¿vale? Importancia de las palabras, importancia de la sonrisa. Y decir muchas veces te quiero. Eso ya para vosotros, ¿eh? Al paciente no hace falta todos los días, ¿vale? Y otra cosa, hacer la vida fácil a los pacientes. Yo cuando estuve ingresada, estuve bastante tiempo, todas las mañanas me levantaba con un guante de cirujano hecho un test. Todas las mañanas. Los enfermeros me habían dicho, además quedaba, porque no es siempre, claro, se hacía un turno, pero siempre me dejaban un test. Bueno, y luego ya empezaron a chingar flores, todo está mal dicho, pero empezaron a quitar flores de otros pacientes y me las traían alguna para que tuviera también, ¿sabes? Es decir, esas tonterías, cuando un paciente de 30 años lleva, esas tonterías, bueno, y el celador que íbamos a rehabilitación que, ¿quieres carreras? Y me llevaba corriendo. Esas cosas que no se cuentan, a lo mejor en la facultad, esas cosas al final al paciente lo que le hacen es querer seguir viviendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!